Todo lo que dije hasta aquí fueron mentiras. Es mentiro honestamente para usted. El gran mago argentino René Lavant con su mano izquierda, se usó la mano izquierda. He venido a engañarlos una vez más con una noble trampa. Llegar al sí mismo. Nunca digo lo que hago. Nunca hago lo que digo. Por eso tengo siempre tranmigas. No está ni abajo ni arriba. Están acá. El arte es una mentira. Y mentir es un arte.